¡Bienvenidos a Yans al canal! Bienvenidos a un vídeo de última hora, reacción en el canal y por primera vez, primer vídeo del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Ya lo dije, lo viene diciendo en los directos, lo viene diciendo en los vídeos, que Dragon Ball Z Kakarot saldría aproximadamente en la fecha de lanzamiento de las consolas de nueva generación. Y no hemos fallado, nos debemos a las noticias que decimos de verdad y al contenido que sacamos. Dragon Ball Z Kakarot DLC 2 ya tiene fecha de lanzamiento y es para este mes. Entonces, vamos a reaccionar a lo que viene siendo, pues bueno, pues vamos a reaccionar un poquito a lo que viene siendo el tráiler. Vamos a ver un poquito el gameplay porque hay bastantes cosas que quiero comentar, pero antes, todos los Saiyans por este DLC le tenéis que dar al botón de like. Si le dais al botón de like sería realmente increíble, sería algo brutal. Y bueno, primero vamos con la fecha. ¿Cuándo va a salir el DLC de Dragon Ball Z Kakarot? Pues bueno, el DLC tiene prevista la salida el día 17 de noviembre. Me gustaría comentaros algo y es que voy a intentar hacerme con una PlayStation 5, pero está difícil. No pude reservarla, no tengo reservas activas y el día 19 de noviembre Dios sabrá si vamos a poder hacernos con una PS5. De todos modos, vamos a jugar el DLC, lo vamos a jugar en el canal, vamos a estar súper mega hiper contentos de jugar este DLC. Y el 17 de noviembre, los que tengáis PlayStation, los que tengáis Xbox, los que tengáis PC, vais a poder comprar este DLC 2 de forma gratuita. Que es algo realmente brutal, realmente increíble. ¿Dónde está la casa de...? Allí está. Realmente increíble. Ahora vamos a reaccionar al tráiler. Tráiler realmente bonito. Eso sí, sin voz, para que no nos salte el copyright. Por eso es importante que le deis al botón de like. Este es vuestro canal de... Este es vuestro canal de confianza, de... De noticias y demás. Y me gustaría felicitaros porque es un vídeo, un vídeo de nueva generación que tiene 4.000 visitacas. 4.000 visitacas, un vídeo de Next Gen de la Play 5. Esta semana tendréis otro de nueva generación. Y nada, vamos allá. Vamos a ver el tráiler que realmente es increíble. Yo lo tengo aquí en pantalla. Nos sale el Peggy 12. Y sale una batalla. Quiero que veáis, quiero que veáis algo. No sé si lo voy a poder parar. Lo puedo parar, ¿no? Sí que lo puedo parar. Sí que lo puedo parar. A ver un momentito. Quiero que veáis... Bueno, lo estáis viendo en el vídeo porque no sé cómo se para realmente. Estáis viendo, gente, que... Vegetta, sin tener el foco activo, el modo... El modo activo... El modo Rage activo, tiene aura. Eso es a lo que yo me refería. En Dragon Ball Z Kakarot. El Super Saiyan Blue está guapo. Ahora tiene la super aura. Pero lo que yo quería que añadiesen en el Kakarot es el aura por lo menos base al personaje. Los personajes están sin auras a no ser que hagas el full power. Vosotros me entendéis. La barrita de la vida del lado del personaje. Pues, hombre, una aura. Y que si cargamos esa aura, la aura se haga más grande, pues creo que quedaría más bonito, ¿no? En esta ocasión tenemos el combate contra Golden Freezer. ¿Veis a Golden Freezer ahí? 5 de vida, nivel 179. Y nosotros nivel 170 con Vegetta Super Saiyan Blue. Algo que va a ser realmente increíble. Y que va a ser brutal. Y que vamos a vivir aquí en el canal. Y también en nuestro canal de Twitch. Quiero recordar que vais a poder jugar en el canal de Twitch. Bueno, vais a poder verme en el canal de Twitch jugando a Dragon Ball Z Kakarot. El DLC 2. Y también en el canal de YouTube. Es algo realmente brutal. Y realmente increíble para todos nosotros. Estamos viendo el combate que realmente es épico. Estamos viendo las habilidades de Vegetta Super Saiyan Blue. Este DLC va a salir el día 17 de noviembre. Y como veis, el aura de Vegetta en forma base es lo que quería. Un aura. Ahora os lo enseñaré después. Pues un aura que diga que se vea que el personaje por lo menos tiene epicidad. Tiene epicidad. Yo creo que esto deberían de corregirlo. Y deberían de ponerle auras a los personajes. Mirad a Golden Freezer. Cómo se enfada. Realmente increíble. Realmente brutal. ¡Brutal! Este DLC. O sea, realmente brutal. ¡Brutal! ¡Brutal! Increíble. Mirad el combate. Madre mía. ¡Ulalá! ¡Ulalá, Mon Amur! ¡Ojo! ¡Ojo que hay movida, eh! Mirad la bola como le da a Vegetta. Creo que le va a dar, eh. No, no le ha dado, no le ha dado. Mirad el Super Rage Power de Vegetta que es brutal. La batalla que están haciendo realmente es increíble. A mí me encantan estas cosas, de verdad. Este DLC, el combate por lo menos y el Protite me ha gustado. Me ha gustado bastante. Freezer es potente, eh. Bueno, también es verdad que el personaje no está pegando a Freezer. Está perdiendo un poquito de tiempo porque si no le quita bastante vida. Pero Freezer sabe, eh. Controla el combate. Controla ante todo el combate, que eso me parece realmente increíble. Miráis lo que... ¿Veis lo que os digo, no? El aura. Ahora ya no tiene el aura. Ah, será cuando la tiene cargada al tope. ¿Puede ser? ¿Puede ser que es cuando la tiene cargada al tope? Porque al principio del vídeo tenía como un poquito de aura. Sí, es cuando la tiene al tope cargada. Es cuando la tiene al tope cargada. El Super Saiyan Blue. Esto si no lo para, Freezer lo revienta. Si no lo para, Freezer lo revienta. Pero bueno, el vídeo realmente es increíble. Bien, pues el 17 de noviembre, como veis aquí, va a salir el DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Algo realmente increíble. Realmente brutal. Y que me ha causado gran felicidad. Y ahora os voy a enseñar algo realmente increíble. Voy a intentar ir contra un enemigo. Y vamos a ver si el aura se produce con Goku Super Saiyan God. No, no tengo el aura con Goku, ¿veis? Pero en el Super Saiyan Blue, en el Super Saiyan Blue sí que lo tendré. En el Super Saiyan Blue sí que lo tendré. A mí me gustaría enseñaros el full power de Goku. Así sí que tengo aura. Que está guapísima. Así sí que tengo aura. Pero de la otra forma no. De la otra forma no. Y eso es lo que llevo pidiendo en el Kakarot. Una actualización que haga que esto se pueda jugar en condiciones. Bien, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. 17 de noviembre. Nos veremos con el DLC 2. Seguidme en el canal de Twitch ya para directos de otros videojuegos, de otras cositas. Me vais a tener en el canal de Twitch. Por tanto, lo tenéis en la descripción. Twitch.tv barra de BZ Mark. Y aquí nos veremos con el DLC 2 el día 17. No os perdáis esta semana el vídeo que voy a grabaros de Next Gen. Y tampoco os perdáis los vídeos que voy a ir subiendo al canal. Gracias por estar aquí. Gracias por verme, por escucharme. Mi nombre es Mark. Y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.